Un choque frontal ocurrido en la carretera libre al Río Verde de San Luis a la altura de San José de Gallinas cobró la vida de una pequeña de dos años y de su padre de nombre Yair de 23 años, originarios del municipio de Matlapa. El accidente carretero ocurrió cuando una camioneta tipo subchevro de color negro, al tratar de rebasar dentro de las pocas rectas que existen en la carretera, invadió el carril por donde circulaba la familia en un coche compacto color gris que regresaba a su domicilio en la Huasteca Potosina. El conductor de 23 años perdió la vida casi de forma instantánea en el lugar de los hechos y su pequeña hija y esposa fueron sacadas del vehículo en estado grave para ser trasladadas a recibir atención médica en el hospital y en su bienestar de Río Verde. Desafortunadamente, la menor falleció durante el traslado y la madre se mantiene con un diagnóstico de salud reservado. Según el reporte oficial, la carretera quedó cerrada parcialmente por algunas horas y el altercado fue atendido por paramédicos y bomberos de Ciudad Fernández. Además de la Guardia Nacional y de los ocupantes de la unidad que al parecer propiciaron el accidente, no fueron proporcionados informes. Desde la Zona Media, Xochimorales, Noticieros Canal 7.